Porque está hernando mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entrega a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María María